Y estamos a las ocho con siete de este día lunes, cuatro de enero, comenzando esta nueva hora en este primer día hábil del año, en ADN hoy, y dentro de un instante nada más, a las ocho y media, vamos a conocer de la mano del Banco Central el IMASEC correspondiente a noviembre, el penúltimo del año que recién se nos fue, y que de acuerdo a analistas consultados por el propio ente emisor, podría convertirse, y aquí solamente la cifra final lo va a decir, en el primer registro positivo desde que comenzó la pandemia luego de nueve meses, de IMASEC a la baja. Vamos a conversar, por cierto, de las proyecciones y de lo que viene en la economía nacional, junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a ADN. Hola, buenos días, Andrés, Mirna, espero que nada, muy feliz año, todavía creo que se pueda. Igualmente, ministro. Felicidades, que sea muy bueno para usted. Así sea, pues, y para todos también. Bien, ministro, lo leíamos temprano en el diario financiero respecto a este escenario dos mil veintiuno, hay un optimismo, realismo, incertidumbre, pero buenas bases para una recuperación importante. Ministro, ¿en qué medida se puede pensar en una recuperación de hasta el seis por ciento, o incluso más, como dice el Banco Central, para el año que está comenzando? A ver, hay varias cosas en juego. Lo primero, aquí, seamos muy transparentes y claro, hay un efecto rebote, ¿no? Hay un efecto base comparación. El año dos mil veinte es un año extraordinario, pero extraordinario por lo malo. La verdad es que tuvimos caídas de las cuales no teníamos registro. Piensen ustedes que el segundo trimestre la economía se contrajo más de catorce por ciento, el trimestre que le siguió más de nueve. Entonces, la verdad es que eso genera piso o base de comparación que naturalmente hacen que los números vayan a ser muy positivos respecto a esta base, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Y por eso que yo en esa entrevista hago un llamado, pongo el acento en poner en el centro nuestro léxico la palabra crecimiento económico, que me parece que hemos ido olvidando, no solo por la necesidad de retomarla con fuerza al dos mil veintiuno, sino que también en los años por venir, porque la verdad se ha dicho hace rato ya que la capacidad de crecimiento de nuestra economía viene mostrando un declive, y eso creo que es parte del problema que hemos tenido en los últimos años. Entonces, creo que es fundamental poner eso en el centro de la reflexión, quizás humanizar la palabra para que se entienda, para que no aparezca como algo del más allá, algo muy técnico, sino que entendiendo que detrás del crecimiento hay trabajo, hay sueños, hay planes, hay emprendimientos, y por supuesto hay la posibilidad de financiar políticas sociales ambiciosas, que son las que el país requiere a través de un reformismo gradual, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. Ahora, ministro, desde el punto de vista sanitario, porque esta crisis, a diferencia de las anteriores, tiene una base eminentemente sanitaria, por lo tanto es bien difícil prever una salida, lo conversábamos temprano con el doctor Leonardo Ristori, y respecto a la posibilidad de estar ya en una segunda ola, o en un rebrote, eso, ¿cómo cambia las proyecciones y en definitiva el desempeño de la economía, por lo menos en el primer trimestre? Claro, una excelente pregunta. Mire, si usted toma 2020, lo que hemos aprendido, y es bien obvio esto que voy a decir, es que todas las proyecciones de todos los países, de todos los organismos técnicos, de todos los gobiernos, de todos los bancos centrales, han ido cambiando, han ido cambiando todo el tiempo. Y eso creo que es lo que le revela usted, que enfrentó un año de unas incertidumbres que no conocíamos probablemente nunca en los últimos 100 años. Esa incertidumbre, su pic, ya pasó, ¿ya? Pero siguen estando vigentes, siguen estando ahí. Y por eso que nosotros, cuando hablamos de crecimiento 2021, nosotros, los bancos centrales, las autoridades, hablamos de un escenario central, ¿ah? Un escenario principal, pero que admite desviaciones, porque siguen habiendo riesgos. Entonces, eso es importante tenerlo en la vista. Y uno de los principales riesgos, naturalmente, es la pandemia, que no ha terminado, que sigue ahí. Ahora, dos consideraciones bien importantes para que la población no entienda y por qué, no habiendo eliminado esas incertidumbres asociadas, sí tenemos mayor capacidad de control. Lo primero, y esto viene evidente, todos, absolutamente todos, hemos de alguna manera adaptado nuestro estilo de vida para aprender a convivir con la pandemia, ¿ya? O sea, es cierto, no tenemos nuestra cotidianidad, estamos en cuarentena, echando, saliendo, dinámica, pero hemos tenido la capacidad de irnos adaptando más o menos al trabajo, incluso los emprendimientos se han reinventado, se han redibujado, muchos de ellos, las grandes empresas. Entonces, hay un aprendizaje, hay un aprendizaje de todo ese aprendizaje que ya está ahí. ¿Ah? Y lo vamos a poder ocupar de manera estructural como una base para el dos mil veintiuno. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que tenemos la esperanza de la vacuna, ¿no? ¿Cierto? Que ya es una realidad en la cual como gobierno nos hemos preparado, hemos tomado las decisiones anticipadas. Es importante repetir que esto no ocurre la noche de la mañana. Esto es un proceso. La ambición del gobierno es poder tener vacunados primer trimestre en torno a cinco millones de personas, que son los grupos de riesgo, y seguir avanzando después. Pero incluso si fuéramos exitosos en aquello, ya que usted tiene un contingente importante de personas que hace que la propagación de la enfermedad sea más baja, y sobre todo usted tiene aislados los grupos de riesgo, porque lo que interesa acá, sobre todas las cosas, es poder disminuir la mortalidad del virus. Entonces, de nuevo, es una señal ahí que contribuye, no digo que aplaca del todo los riesgos y la incertidumbre, pero que contribuye, aprendizaje, la vacuna. Y tercero, creo que no me cansaré de hacerlo nunca, un llamado a la responsabilidad individual, al autocuidado. La verdad es que tenemos que ponernos nuestro chip, que si la palabra solidaridad estuvo en nuestro vocablo hace un año, bueno, hay que revivirla, porque acá hay que ser solidarios, acá no podemos tomar simplemente decisiones individuales pensando en mí, que si me hago, le busco la vuelta, el permiso, a poder irme de vacaciones. Todo eso se hace lo que hace exponer al resto, a las personas más vulnerables, no solo a los sanitarios, sino que también es la posibilidad de que nos recuperemos, recuperemos el empleo para muchos que nos han perdido, que es un drama. Entonces, esto depende de todos nosotros, no hay autoridad que se la pueda solo, no hay control que sea posible para poder estar verificando todo y cada una de las personas, por lo tanto, el llamado es a la responsabilidad individual a tomar decisiones pensando en el resto, cuidándonos, cuidando al resto. Ministro, estamos conversando a esta hora con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, sus colegas del mundo privado, pero que también tuvieron alguna vez una participación pública, me refiero específicamente a José de Gregorio, expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le decía que él era más pesimista que hace dos meses y plantea, derechamente, lo siguiente, me gustaría su opinión. Él dice que es necesario recalibrar el acuerdo fiscal del COVID por estos 12.000 millones de dólares en relación a lo que se viene, de lo que está pasando, mientras efectivamente la vacuna todavía no permita inmunizar a toda la población. Entonces, ¿qué dice él? Un nuevo IFE a partir de enero, que esté presente durante el primer semestre, señalando que eso, solo ese IFE, consideraría, ¿no es cierto?, una inversión adicional o un gasto adicional, mejor dicho, de 3.000 millones de dólares, de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares, pero que se debe mirar, dice él, el plan completo. O sea, quiere decir que, en definitiva, ese acuerdo de los 12.000 ya quedó corto y que hay que endeudarse, que todavía hay espacio para endeudarse. ¿Cómo lo ve usted? Hay varias cosas. Primero, yo creo que lo que dice José de Gregorio, porque tiene un gran apreso, ha sido un aporte importante, yo hablo bastante con él, participó, tuvo un rol muy importante en el acuerdo el 14 de junio, el grupo de economistas que yo convocé, usted recordará, y también él participa de la Comisión Tributaria, de la Hoja de Ruta Tributaria, que nosotros en Hacienda montamos y que está en este momento realizando el tema de la extensión. Así que ha sido una persona que ha contribuido mucho, estando en una vereda distinta, y por supuesto tiene un enorme prestigio. Creo que lo que está detrás de las palabras de José de Gregorio es un poco lo que hablamos delante, que las incertidumbres todavía no se han aplacado, entonces hay distintas visiones. Es mucho menos frecuente que antes tener como una mirada unívoca sobre algo, ¿no? O sea, acá hay distintas interpretaciones, con todo, mire, nuestro escenario central para el 2021 no ha cambiado respecto al que teníamos cuando hicimos ese acuerdo el 14 de junio. Nosotros planteamos que íbamos a tener un retroceso este año en torno a un 5,5% de la economía, una recuperación en torno al 5%, el año próximo incluso el Banco Central ha mejorado sus perspectivas para el año 2021, y sabía lo que tenía hace un par de meses. Entonces, la verdad es que, tomando en consideración que hay miradas distintas, nuestro escenario central no ha cambiado. Lo segundo, tenga la certeza, y esto es algo que como bien nos lo hemos dicho, y lo hemos aprobado, de hecho, en el Congreso, el ICE va a estar ahí, va a estar ahí para apoyar a la familia ante la emergencia sanitaria. Ese fue el espíritu con lo que lo creamos y lo robustecimos en el acuerdo el 14 de junio, es decir, tengamos un instrumento, precisamente para cuando estemos situaciones de rebrote, desde cuarentena, ¿no es cierto?, que impidiera a la familia salir de casa a trabajar, y no es deseable que lo hagas, porque al hacerlo se exponen y exponen al resto, bueno, hay que tener un complemento de ingreso, ¿no es cierto?, que permita asegurar de que, y eso va a estar, ahí lo anunciamos, tuvimos una buena idea, me parece a mí, de haberlo puesto y discutido la ley de presupuesto, lo que nos permitió tener esto aprobado rápidamente y no tener que estar discutiendo en el Congreso. Y como ha anunciado el Presidente de la República, y creo que deberían haber anuncios esta semana para ponerlo ya en práctica, este mecanismo, que la ley ya está vigente y el Ministerio de Desarrollo Social ha estado trabajando para su implementación, esto va a estar disponible para efectos de atender a los ingresos de las familias en el rebrote. Pero ampliándolo al 90% más vulnerable, porque la crítica ha sido que ha llegado siempre a sectores más vulnerables, pero que no está llegando a sectores que se han vulnerabilizado y que están en parte de la clase media. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces la crítica como que se queda pegada a ciertas cosas que no son efectivas, porque el IFA ha tenido varias etapas de construcción. O sea, el IFA que tenemos hoy día no es el mismo que teníamos hace seis meses, cuando partimos con el instrumento, cuando hubo que inventarlo sobre la marcha, y de hecho el gran cambio que ha habido y en el cual nosotros como Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social nos involucramos, vamos a decir, personalmente, porque entendíamos que es una necesidad y hay que sortear muchos obstáculos, es poder ampliar la base de beneficiarios. Nosotros partimos con cerca de 3,5 millones de beneficiarios y terminamos con un IFA que llegó a más de 8,2 millones de personas. Entonces, ¿cómo se produce esa ampliación? Básicamente teniendo como único requisito tener registro social de hogares, esa es la condición necesaria, usted se preguntará, me lo preguntan mucho ni por qué, porque el registro social de hogares es un registro que le permite saber a usted el nombre de la persona, la dirección de la persona, cuántas personas viven en el hogar, dado que aquí es por habitante, dónde le deposito la plata, etc. Entonces, acá no es cierto que sea un instrumento ultra focalizado. Ministro, pero para aclararle a la gente, porque esto es una gente que se pierde, ¿a qué segmento está llegando en el tope? ¿A qué segmento? ¿De qué ingreso familiar? Para tener una idea, más o menos. Lo que hace es que nosotros tenemos, el IFA tiene dos elementos, tiene un índice de vulnerabilidad de emergencia, ¿no es cierto?, que fue básicamente bien liberado, y un índice de vulnerabilidad permanente. Ahora, usted tiene como requisito acá, básicamente hoy día, el que le hizo le entrega un complemento de hasta 100.000 pesos, en los peores momentos de la pandemia, recordémoslo en esos términos, de hasta 100.000 pesos. Entonces, si usted dice declarar, yo tengo cero ingresos, ¿ya?, que es una declaración jurada, bueno, se le aportaban hasta 100.000 pesos por persona. Si usted decía, mire, yo tengo en realidad un ingreso por 70.000, se le aportaba la diferencia, 30.000, ¿ya?, lo que naturalmente deja fuera a las personas que dicen declarar, no sé, 150.000 pesos, bueno, no entran al IFA, esa es la definición del IFA. ¿Y qué alternativa hay para ellas, entonces? ¿Y qué alternativa hay para ellas? ¿Qué alternativa hay para esa clase media que no está en el peor de los mundos, pero tampoco está en el mejor? Mire, hoy día, a ver, nosotros el año pasado entregamos, y todavía sí estuvo vigente hasta diciembre, todo el apoyo a la clase media a través del bono clase media, que llegó a más de 1.600.000 personas. El préstamo clase media, que era un préstamo solidario, no sé, esto en el cual si usted no tenía posibilidad de devolver el préstamo en el futuro, porque su ingreso no lo permitía, bueno, el Estado solidariamente se hacía cargo de esa parte. A ver, ¿otro bono a la clase media se está dejando algo así? Mire, son medidas que siempre vamos a evaluar. Por supuesto que siempre vamos a evaluar. Mire, si acá hay un aprendizaje, que esto es dinámico, esto no está grabado en piedra, hay que seguir mirando y seguir tomando medidas. Nosotros hoy día estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en el empleo, en subsidiar el empleo. Yo quiero insistir en este punto para que no se pierda de vista, porque ahí estamos poniendo 2.200 millones de dólares. Ahora, piensa usted que el IFE en el año 2020 involucró recursos por el del orden de 3.500 millones de dólares. O sea, que estamos haciendo un esfuerzo re grande para apuntalar qué cosa la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas, que es su empleo, que es su trabajo. Ahí estamos subvencionando parte del sueldo. Estamos subvencionando hasta el 50% del sueldo en el caso de los hombres, el 60% en el caso de las mujeres, por una ventana de seis meses, y por hasta 250.000 pesos mensuales en el caso de los hombres, 270.000 entre las mujeres, los jóvenes, las personas con alguna discapacidad. Entonces, es un esfuerzo país re grande, que admite múltiples instrumentos, donde vemos este año un año que va a ser mejor, insisto. O sea, tenemos lo peor de la pandemia, yo creo no equivocarme, que habrá pasado, porque tuvimos que convivir con una incertidumbre tremenda, con un dolor enorme. Hemos aprendido ese proceso, aparece todo, y creo que es razonable tener un optimismo realista, no idealista, voluntarista, porque eso sería torpe, ¿no? Creo que hay riesgo, que duda cabe, pero también hay luces de esperanza. Estamos conversando, ustedes escuchan al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, estamos revisando acá a Pulso, el cuerpo económico de la tercera, y hay un estudio de la consultora laboral Randstad, que muestra que las personas que consultaron, que fueron encuestadas por ellos, muestran su tasa más alta de el temor a perder el empleo. Es el 12,1% de los trabajadores que respondieron a esta encuesta, que tienen, según este cuestionario, gran miedo a perder su empleo de aquí a seis meses, el nivel más alto desde el año 2010. Dicho esto, durante las últimas jornadas conocimos la baja en el desempleo a nivel nacional, a 10,8%, menos de un millón de personas en situación de desocupación. ¿Cómo se traduce la eventual recuperación que podemos tener desde este primer trimestre justamente a un empleo que sea formal, que tenga sus leyes sociales, que tenga todos los resguardos, y que no sea solamente el informal, que parece que es de manual, ¿no? Es el primero que se recupera en una crisis. Sí, esa es una gran pregunta. Mire, como yo le decía recién a Mirna, creo que la preocupación principal acá es el trabajo del empleo. Y eso es mil o dos miradas. Uno, lo inmediato. La principal necesidad, perdimos un millón ochocientos mil puestos de trabajo en su momento PIC. Hemos recuperado una parte importante y yo creo que eso va a seguir ocurriendo. Pero también siempre he querido ser muy transparente. Hay una parte del empleo que no va a poder recuperar, que va a ser pegacosa, va a ser mucho más estructural. Por distintas razones, ¿no? Porque en toda crisis no acepto... Hay efectos permanentes en la destrucción de empleo, tiene que ver con nuestros mercados laborales, etc. Pero también hay un elemento asociado también al cambio tecnológico que es facilidad por la pandemia que va a generar cambios permanentes. Entonces, acá tenemos un desafío de empleo, que yo debería decir, es el principal desafío, uno de los principales desafíos que tenemos como país, hoy día en el inmediato, pero también mañana. Y dentro de ese desafío de empleo está el tema que usted toca, que me parece fundamental, que es el tema de la informalidad. O sea, a mí como Ministro de Hacienda, créame que habiendo estudiado años políticas públicas, estando plenamente consciente de los niveles de informalidad que hay en Chile, francamente me ha chocado mucho constatar terreno, en la práctica, lo que significa la informalidad en el empleo, porque al final la informalidad laboral es precariedad, es una persona que no tiene seguridad social, que en los momentos de horas crisis está en el descampado, muchas veces no sabemos dónde está, cuáles son sus dolores, sus necesidades, dónde vive, cómo llegar. Y además una persona que está fuera del contrato social, creo que es una de las invitaciones que tenemos por delante. Entonces, es una persona que no contribuye a su seguridad social a propósito del debate de detenciones que tenemos. Muchas veces puede tener incluso buenos ingresos, pero no paga sus impuestos. O sea, hay un tema ahí gigantesco que abordar, y que además creo que implica hacernos una introspección, todos y cada uno, para ver cómo aportamos a esto, porque el tema de la informalidad, la verdad es que no es resorte de algún sector, la verdad es que está bastante expandido. Cuando usted piensa los restaurantes, por ejemplo, y con mucho que han sufrido los garzones, y usted a mí me dice, oye, yo tenía un ingreso de un millón de pesos, y ahora estoy a cero. Bueno, ese millón de pesos, buena parte, era informal. Era muy informal. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer con ese tema para adelante? Porque a mí me parece que el empleador de ese garzón tiene una responsabilidad para poder ver cómo corregimos hacia adelante, ir caminando así que ese ingreso de esa persona sea formal, no que dos tercios de su renta sean propinas completamente informales, donde si hay un mes que le va bien y le puede, pero si hay un mes que va mal, le va muy mal. Y yo he tenido experiencia en contacto con restaurantes que han hecho ese cambio, y créanme que los garzones, el personal, prefieren mil veces la formalidad porque les permite tener un ingreso formal demostrable, que les permite acceder al crédito, que es el botecario, crédito de consumo, son bancarizables, cambia la calidad de vida, los incentivos al trabajo, y además la formalidad implica que en momentos de crisis usted está protegido, no puede acceder a estos beneficios de manera mucho más fácil. Entonces, yo creo que hay un tema gigantesco, nosotros como Ministerio de Hacienda, preocupado con este tema, convocamos un consorcio de universidades, nuestras mejores mentes, para que piensen en este problema, no solo es de la economía, sino que el derecho, el trabajo social, la sociología, la antropología, de forma tal de darnos pistas de cómo abordar esto. Yo creo que es un flagelo y un desafío gigante que tenemos como país, una deuda fabulosa que tenemos que abordar. Sí, Ministro Ignacio Briones, a ver, vamos al tema que señalaba el presidente Sebastián Piñera respecto de la urgencia de acelerar la reforma a las pensiones, y quisiera contarle, bueno, no sé si la cifra que yo le voy a dar está correcta y si no está correcta, por favor, usted corríjamela, pero entiendo que con los dos retiros del 10% ya se han inyectado a la economía, pero también se han retirado de los fondos de pensiones 28.000 millones de dólares, ¿es así? ¿Más o menos? Aproximadamente, sí. Sí, eso es lo que se lo digo, Ministro. Porque por un lado, claro, parece paradójico en el sentido de que justamente es plata que se está hoy día utilizando, que es la plata de las pensiones futuras. Pero esto también empuja y obliga a ponerle urgencia a la reforma a las pensiones. Y yo quisiera saber, ¿qué opina usted? Porque acá, también en entrevista de ayer, José de Gregorio, volviendo a las declaraciones que le hiciera a pulso, aquí en el diario La Tercera, él es partidario de que el 6% que se aumenta, ¿no es cierto?, para cotización, vaya íntegramente a solidaridad. Y pareciera ser que para allá va el asunto, ¿no? Mire, varias cosas. Primero, yo creo que este tema es independiente del tema de los retiros. Un tema que hemos venido debatiendo larga data en el país, una de las principales demandas sociales. Sabemos que tenemos un problema importante. Sabemos, además, que el primer paso respecto a la prioridad solidaria lo hemos hecho. De hecho, ahora, los primeros días de este año, digamos, se produjo una mejora importante conforme a este programa del acuerdo que hicimos el año pasado en materia de mejora al Pilar Solidario que beneficia cerca de 1.500.000 personas, ¿no? Y que en esta etapa, los adultos mayores, un grupo importante de adultos mayores, tienen un aumento significativo de subvenciones. O sea, ya tenemos dos grupos etarios que han mejorado 50%, el grupo más grande entre 65 y 74 que mejora 40% y su última mejora de 10% la tendrá en el año próximo, pero que implica una mejora de pensiones de 110.000 pesos, 170.000 pesos, ¿no? Es importante como cambio y algo por la cual nos jugamos el año pasado, me tocó estar en ese acuerdo y creo que es un paso importante. Lo que nos resta, lo que nos falta es el Pilar Contributivo que son las personas que nos forman parte del Pilar Solidario. Y que tienen 28.000 millones de dólares menos, por eso se lo plantean. Y que además está también, o sea, es un dato estadístico, yo siempre lo he dicho, a veces no caía muy bien, pero la verdad es que no se puede, digamos, proponer mejorar pensiones y al mismo tiempo debilitarlas, eso es lo que yo siempre he dicho, algunos se enojan, pero es como obvio, ¿no? Y hoy día tenemos un problema ahí. Yo creo que es fundamental avanzar la reforma previsional. Yo, como decía en la entrevista en el diario financiero, sigo manteniendo el optimismo sé que es difícil, ¿no? y acá es bueno poner la expectativa en su lugar porque esto lleva mucho tiempo, por buenas y malas razones, se ha dilatado, el momento político no es el más fácil de todos, estamos cargados a elecciones, eso cambia los incentivos, los agentes, y este baile no se baila de a uno, se baila de a dos. Las reformas previsionales requieren forma elevada, por lo tanto requieren mayoría y requieren acuerdos, y eso es lo que nosotros queremos buscar en un justo equilibrio. Ahora, yo quiero decir acá, me acuerdo quizás de algo que decía David Brown en su minuto, nosotros hicimos una base importante en la Cámara, donde cambiamos completamente el proyecto original del Ejecutivo que planteaba cuatro puntos que iban íntegramente a las cuentas de las personas, que es una demanda bastante sentida más por lo que se ve a propósito de los retiros, y nos firmó un esquema de tres y tres. Y ese fue el acuerdo de la Cámara, o sea, cambiamos completamente el proyecto. En ese entonces David Brown dijo, bueno, parece que el gobierno se movió harto, yo creo que ya estamos. Y algo pasó en el camino, no quiero asignar responsabilidades, vino la pandemia, estuvo el estallido, y lo concreto es que no tenemos una reforma. Entonces yo creo que nosotros tenemos que combinar elementos potentes de solidaridad, por un lado. ¿Pero no el seis por ciento dice usted? ¿Completo? Sabemos que hay seis puntos extra de cotización, que es lo que tenemos un acuerdo. Hay una discusión, nosotros hemos planteado de que actualmente vamos a tener que llegar más recursos, había cuenta de que hay retiro, hay menos plata, y esa cuenta hay que pagarla. Y hay que ver las fórmulas de cómo. Y dentro de los seis obviamente tenemos una discusión respecto a su asignación. Ahora, a nosotros nos parece que, yo lo he dicho muchas veces, nos parece que dentro de esos seis tiene que haber un componente relevante que sea nominativo, que sea asociado a la persona. Puede tener una fórmula distinta, está diciendo que sea la cuenta exacta como está la FP, de hecho, hemos visto que esto se administra un ente distinto. Pero nos parece que es importante que haya una parte que sea nominativa y una parte significativa también que vaya a solidaridad, ¿no es cierto?, que es lo que permite en definitiva mejorar las pensiones hoy día. La única manera de subirlas hoy día para la gente que está fuera del nuevo sistema es que haya transferencias de la gente del actual sistema hacia ellos, ¿no? Y esa transferencia Es como funcionan los países desarrollados del mundo, ministro. Y eso es importante, Mirna, porque esto es súper importante, ¿no? Porque es importante que los cotizantes entiendan que parte de su plata no, cuando uno dice va a solidaridad lo que está diciendo no va a mi cuenta, es con esa plata que voy a financiar al menos transitoriamente las mejores las pensiones de quienes no han participado en este nuevo sistema. Eso significa la solidaridad, ¿no? Entonces, esos son los elementos que hay que poner en la ecuación hay que considerar un elemento de llegar nuevos recursos, lo que eso es fundamental en un horizonte de medio de un brazo. Y lo tercero, volviendo a la pregunta que hacía Andrés, que me parece clave, me ha insistido mucho en esto, dejar de pensar solo acá en la tasa de cotización, donde se ha centrado el debate lamentablemente en los últimos años, y pensar también en la base de cotizantes, ahí es donde tenemos el problema, tenemos una base muy estrecha, entonces cuando usted tiene una base estrecha todos los esfuerzos de solidaridad se los está pidiendo un grupo acotado de personas. ¿Por la informalidad que usted hablaba, ministro? Por supuesto, por la informalidad, pero mire, si aquí los datos son espeluznantes, Comisión Bravo, de 10 trabajadores chilenos es como si tuviéramos 3 de ellos que cotizan todo el tiempo sin laguna durante todo su ciclo de días y 7 que no lo hicieran nunca, entonces yo le hago una pregunta, ¿usted piensa realmente que vamos a tener pensiones dignas con esa aritmética? Pero, ¿de qué es la responsabilidad de esa informalidad? Porque la informal no es que quiera hacerlo. Es un problema súper complejo y es una responsabilidad de todos, yo le quiero decir que el Estado tiene parte de la responsabilidad, y acá yo creo que hay una invitación también a pensar nuestra política social, porque nuestra política social ha sido tremendamente buena, ¿no es cierto?, en sacar y en contribuir a que muchas personas salgan de la pobreza y eso es innegable, es una política que a diferencia de otros países de Latinoamérica pone el acento en aquellos que tienen menos y ayuda menos a quienes tienen más, lo que obviamente es correcto, ¿no es cierto? A algunos no les gusta porque dicen que es focalización, bueno, pero la focalización significa sobreinvestir a aquellos que tienen más carencia. No, si lo que la gente critica, digamos, a algunos economistas es la sobre focalización. Claro, pero lo que le quiero decir, ese diseño también tiene problemas porque pasa esto que es bien conocido, que yo estoy en el X% más vulnerado, el 30, 40, 60%, lo que pongan el número usted, yo recibo tal o cual beneficio, pero si me pasa un pelo para arriba porque generé un peso más de ingresos por más, lo pierdo todo. Y eso es fatal, eso está estructuralmente mal porque en el fondo la señal que estoy dando es, ¿sabe qué? Ese peso me lo voy a ganar en el negro, me lo voy a ganar en el informal y ahí está la típica frase, oiga, cotíceme por el mínimo porque si no pierdo el subsidio, todo lo hemos escuchado, eso está mal, eso está estructuralmente mal. Pero es que ahí también hay un problema de diseño del Estado también, Ministro. eso es lo que le estoy diciendo, eso es lo que le estoy diciendo, entonces, eso que está mal debería ser al revés, debería ser completamente al revés, debería ser el Estado, mire, yo lo apoyo y lo apoyo más si usted es formal, para allá debería ser la señal y no al revés, yo lo apoyo y lo apoyo más si usted, mientras más informal sea, yo lo apoyo más. Yo creo que tenemos que girar la lógica y ir pensando cómo vamos cambiando quizás programas sociales que hoy día que están duplicados, que nos están dando un buen resultado, cómo lo vamos a transformar en una lógica de transferencia directa pero contingente a formalidad. Hay algo que reflexionar, por eso le digo, creo que el Estado tiene parte de la responsabilidad, pero no es la única responsabilidad que yo te quiero decir, hay mucha gente, mucha, que apunta con el dedo, que se tiene la boca de neoliberalismo y capitalismo pero que en la práctica, en el día a día, no son capaces de formalizar a su empleo. Y un encuentro escandaloso. Definante. Ministro, tenemos información de último momento, acaba de salir acá en el portal del Banco Central, este IMASEC del mes de noviembre y es primera vez durante toda la pandemia que se registra un alza del crecimiento de la economía nacional. Fue de 0,3% después de nueve meses de contracción, aunque en todo caso fue menor al esperado por los analistas consultados por el Banco Central que hablaban de cerca del 1%. ¿Cómo recogen estos primeros instantes, Ministro, esta cifra? Bueno, lo recogemos la cifra, digamos, efectivamente, como usted dice, está por debajo de la expectativa, pero es una buena noticia que sea la primera cifra positiva que tenemos, ¿ya? Levemente positiva, 0,3%. En ese sentido, siempre una buena noticia. Es cierto y es importante señalarlo que la base de comparación del mes de noviembre al año pasado era baja, ya hemos tenido una cerca de retrocedidos, recuerden ustedes que estuve en noviembre fueron de baja, pero creo que lo que muestra esta cifra es un poco lo que hemos venido observando en los últimos meses, que tenemos una economía que va de menos a más, que tenemos un desafío enorme por delante, o sea, que no es con piloto automático, y nosotros siempre planteamos que los primeros números azules le iban a empezar a ver el cuarto trimestre, así que me alegro que esto ocurra, pero yo no quiero celebrar ni cantar victoria, ni mucho menos, acá tenemos un desafío gigantesco este desafío gigantesco como hablábamos al principio de la entrevista tiene elementos de incertidumbre que son menos que los de este año a nuestro entender, pero que están ahí, tiene elementos asociados a la pandemia y al autocuidado de todos, de cómo estos orusones dependen de todos, tiene elementos asociados a nuestra discusión política, en la calidad de nuestras políticas públicas, cómo logramos acuerdos para poder avanzar en la ruta que el país necesita, así que creo que es una noticia positiva, pero hay que seguir trabajando y regalando duro porque esto no se termina y el desafío es importante por delante. Bien, lo dejamos analizando entonces el resto de la jornada más implicancia que pueda tener este IMASEC, insistimos, reiteramos además el primer crecimiento de la economía chilena después de nueve meses que hemos comentado al minuto además junto a otros temas con el ministro de Hacienda Ignacio Briones, que tenga un buen día, gracias.